El Pro cerró filas y eligió a sus precandidatos presidenciales. Por el momento dejó fuera de la lista a Mauricio Macri, quien encabezó el cónclave. Al salir de la reunión de la mesa chica partidaria, Cristian Ritondo comunicó que los candidatos a presidentes de esa fuerza política terán Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Los tres seleccionados nacieron en la capital argentina, lo que demuestra el exacerbado unitarismo porteño de la agrupación que lidera el expresidente. Mientras que, por el lado de la Unión Cívica Radical, los lanzados hasta el momento son el jujeño Gerardo Morales y el bonaerense nacido en Quilmes, Facundo Manes, quien también pertenecería a Buenos Aires. Faltaría la decisión del correntino Gustavo Valdés, que hasta el momento no desmintió ni tampoco aseguró postularse al sillón de Rivadavia. El dato, ninguno de los periodistas acreditados en casa de gobierno le preguntó sobre esta posibilidad. Asimismo, el radicalismo muestra una oferta de aspirantes más federalista que sus socios del PRO y hasta el propio Frente de Todos, que gira en torno a Cristina Kirchner, Sergio Massa y el propio Alberto Fernández, los tres de Buenos Aires. El interior parece que no existe. Procesaron con prisión preventiva al quinesiólogo Alfredo Acevedo, acusado de abusar sexualmente con exceso carnal, de un paciente de 13 años en su consultorio durante un tratamiento. El profesional también atendía a un hermano de 11 años de la víctima, que hizo la denuncia llamando a un servicio de asistencia, la línea 137, para casos de violencia familiar y sexual. Apenas la operadora supo que era un menor, pidió para hablar con sus padres, que no estaban al tanto de la desgación sexual. Para la jueza Josefina González Cabaña y el fiscal Gustavo Robinó, existen suficientes pruebas que demuestran que violó al adolescente que estaba bajo tratamiento de reeducación postural. Acevedo, que tiene 57 años, está preso desde agosto pasado y ahora será llevado a una unidad penal, donde aguardará el juicio oral. Acevedo, formaba parte de una de las comparsas de la capital correntina. Por otra parte, igual jueza, decidió procesar al ginecólogo Gerardo Dace, por un segundo caso de abuso sexual con exceso carnal, en perjuicio de una paciente. También le dictó la prisión preventiva, aunque no se hará efectiva. Ante un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo criminal, le concedió la eximisión de prisión. Tras las protestas, otorgaron un incremento salarial del 15% para los judiciales, pero hay calentura en el grueso de los empleados, por el escaso incremento se cedió el Superior Tribunal. Los trabajadores aspiraban a no menos del 40%. Sí se advirtió que la Corte Provincial necesita de alguna batucada y medida de fuerza para despertar de su letargo y otorgar alguna mejora en los sueldos del gran universo de agentes judiciales. La insignificante suba será ahora efectiva con los saberes de noviembre, según el Acuerdo Extraordinario Nº 11-22, celebrado este martes por el máximo órgano judicial de la provincia. El CITRAJ quería otro 15% más para diciembre. También se supo que la caja chica de 5.000 pesos mensuales que se le otorga a cada juzgado mensualmente fue suspendida por falta de fondos. Los números de la justicia de corrientes estarían en rojo. Y bueno, si gastamos 400 millones de pesos hace 8 meses en la compra de un edificio que justamente hoy se inauguró y que les quedará finalmente chico, no hay dinero que aguante. Fuerte descargo de la madre del joven que asesinó a su abuela para robarle y luego le incendió su casa con ella adentro en el barrio Cerantes. Soy tu madre, pero hoy que maldigo, ojalá te degüellen, escribió Carla Piragini en las redes sociales. El homicida, hasta preso en la comisaría XXI, mató a Nilda Maidana, de 66 años, para robarle dinero y comprar drogas. Después, quemó el homicidio para borrar las pruebas de la masacre. Hoy, Johnny, de 20 años, está detenido en dependencia policial. A pesar de estar encarcelado, sigue interactuando en su cuenta de Facebook con sus conocidos. Relata que está haciendo el aguante en la ranchada y su mamá salió a contestarle diciéndole que es una basura. Es increíble el nivel de cara dura que tenés, Johnny. Soy tu madre, te di la vida, pero en este día te maldigo, sos una basura. Mi mamá, a vos te dio todo, hasta lo que no tuvo para sacarte las drogas, pero vos no quisiste dejar. Escribió la mujer para recordarle que no te cansaste de robarle toda su vida, desgraciado. Y ella te perdonaba siempre, que te amaba, dio todo por vos. Y vos, ¿cómo le pagaste a ella? Y la peor manera, agregó para enfatizarle con vehemencia, que te desprecio, Johnny. Ojalá pagues de la misma forma, que te inquen cinco veces, que te deshuellen, te quemen y te metan masazos. Me quitaste a mi madre y eso no te voy a perdonar jamás, insistió Carla Piragini con tremenda crudeza. La selección erigió una yerba mate uruguaya producida en Brasil para llevar a Catar y enfureció a la industria argentina. Se trata de la marca Canarias, que tiene una fuerte presencia en Uruguay y que fue sugerida por el delantero charrugá Luis Suárez, muy amigo de Lionel Messi. Todo sucedió cuando una de las imágenes del equipaje generó sorpresa y polémica en las redes sociales. Nicolás, uno de los empleados de la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino, mostró en su cuenta de Instagram fotos de las cajas metálicas que llevaron al país árabe en las que contienen varios paquetes de yerba mate y bolsas de caramelos. Canarias es una reconocida marca de Uruguay que se produce en los estados de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul. Rápidamente aparecieron los reproches, señalando de insólito e inexplicable porque existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Para apaciguar las críticas, el jefe de prensa de la AFA, Nicolás Novello, mostró otra caja metálica con paquetes de playadito, la yerba correntina. Además, señaló que hay para todos los gustos, no se alteren muchachos, vamos que vamos Argentina. Este miércoles habrá una mínima de 16 grados y una máxima de 32. El cielo continuará cubierto de nubes, día caluroso en la ciudad de Corrientes. Se está aplicando el tercer refuerzo de la vacuna anti-COVID. Ante la aparición de nuevas cepas, es importante que te la coloques.